Feliz Navidad Hola amigos, Dios les bendiga. Este es un tutorial, bueno para ser más exacto, es mi primer tutorial y espero que sea de bendición para ustedes. Este tutorial tiene que ver mucho con el mes de diciembre, ustedes pueden imaginarse navidad y todo eso y todos queremos acompañar de repente la canción navideña en nuestras casas con nuestra familia. Y entonces pensé iniciar con este video, así que espero que les guste y voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla ya que he buscado por muchos tutoriales al principio cuando empezaba con la música. Y siempre era muy difícil para mí porque como que era muy difícil la manera en como me explicaban y eran acordes pues un poco más complicados de como realmente las cosas se pueden hacer. Para que lo hagan de la manera más sencilla esta navidad y acompañen a su familia con la música pues les voy a dejar los acordes básicos que son de la canción Feliz Navidad. Ustedes me imagino que la han escuchado y en la introducción del video pues ustedes pudieron ver cuál es. Los acordes básicos, los acordes que vamos a utilizar en esta canción son Do Mayor, no sé si lo pueden ver ahí. Do Mayor, Re Mayor, Sol, luego pasamos a Mi Menor y una vez más Do Mayor y este va a ser el círculo armónico que vamos a estar utilizando a lo largo de la canción. El rasgueo es dos golpes hacia abajo, dos golpes hacia arriba, uno abajo. Lo intentamos con el acorde de Do Mayor. Y así sucesivamente si seguimos el balance, si seguimos el ritmo y lo complementamos con el resto de acordes que lleva el círculo armónico pues ustedes van a poder comprobar de que esta es la manera más sencilla de cómo podemos acompañar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y si tienen alguna duda o están sugiriendo algún video que ustedes quieran aprender, alguna alabanza o alguna canción así como estos biencicos para Navidad, pueden escribirme. Y pues con mucho gusto yo subiré sus videos. Dios les bendiga.